No te lo niego, yo me lo presenté Que hubiese salido esto que no te servía Que yo no sabía Que te servía de como me venía Por el resto de la vida Si alguien me pregunta, pero Yo le digo que ya como te quiero Digo que estoy como tú, contento Pero por dentro siento que mueres Y no Si no vas a volver, mejor Déjalo, por favor Te pido que no No juegues más con mi corazón No vuelvas a decir que no sientes No vengas, yo sé que tú sientes amor Amor Te pido que no No vuelvas aquí Yo no sé que no creciste Pero ya no estoy buscando a nadie que me quiera Estoy bien así como quiera No me importa lo que tú quieras Baby, ya no habrá segunda Yo ya voy a la primera Yo ya no me pregunto a nadie que me quiera No me importa lo que tú sientes No pensando en ti Y que me mueva Te pido que no No juegues más conmigo No vuelvas a decir que no sientes No me vengas, no me vengas No me vengas, yo sé que no sientes amor Amor Te pido que no No vuelvas aquí ni por error No heלה a usted Prefiero estar sin ti Que tenerte Que tenerte Que tenerte Que tenerte continuous 油 향 lå Perder en tu amor Perder 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 ahora encanta el amor i'm a worried i'm a worried i'll turn in the En todo el mundo